Estimados hermanos, nuestras iglesias pueden estar cerradas, pero la iglesia doméstica, la iglesia de los bautizados, está viva. Por eso, te invitamos a organizar en tu hogar un espacio de oración para celebrar en familia la Semana Santa. Pon en tu mesa un mantel blanco, una Biblia y flores. Pon dos ramas verdes, una en tu mesa y otra en tu puerta principal. Y lee el Evangelio según San Mateo 21, 1-11. Junto a tu altar, lee el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, del versículo 25 al 26. Y honra la memoria de tus difuntos. Junto a tu altar, lee el libro del profeta Isaías 41, 10. Y ora por los enfermos y por quienes los cuidan, los médicos, las enfermeras, los policías y los militares. Junto a tu altar, lee la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5 y versículo 1. Y ora por los ancianos. Junto a tu altar, lee el Evangelio de San Juan, capítulo 13, del 1 al 15. Ora por los sacerdotes y por la vida consagrada. Te invitamos a que pongas pan en tu mesa y luego que compartas con tu familia. Junto a tu altar, lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 42. Y ora por los hermanos que han fallecido como víctimas del coronavirus. Te invitamos a que pongas una cruz en tu mesa y la contemples. Junto a tu altar, lee el Evangelio de Mateo 28, 1 al 10. Y ora por todas las personas que se han recuperado del coronavirus. Te invitamos a que pongas en tu mesa una vela y una vasija con agua. En tu altar, lee el Evangelio según San Juan, 20, 1 a 9. Reza por ti, por tu familia y por el mundo entero. Te invitamos a que pongas un lienzo blanco en tu puerta, representando la resurrección de Jesucristo.